Bueno, nos tendremos de quedar a las puertas, parque natural, no me dejan subir más. Pero bueno, ya he encontrado rinconcitos muy chulos. Bueno, a lo mejor, no sé, yo subo un poquito más, a lo mejor ya me dieran algo. Ahí hay una cascada preciosa, no sé si se ve, a ver si puedo hacer el zoom. Despacio, así. Es que el ojo humano es diferente de la cámara, ¿eh? Con la cámara, esto es lo que yo veo, sí, esto es lo que yo veo desde aquí. Pero claro, la cámara solo enfoca un punto y yo con la visión, es que la vista es que es increíble el ojo humano. Madre mía, para que lo imitemos, es increíble. ¡Wow! La naturaleza me encanta. Es mi hogar. ¡Qué guay! ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!